Queremos meternos en un plano internacional, hablamos en el bloque anterior de Santiago Maldonado de lo que está pasando con el pueblo Pucho, la responsabilidad del gobierno y la justicia y ahora nos centramos en algo que nos va a estallar la cabeza porque es a nivel mundial y un tema, como dice nuestro título, la verdad concreta que va al hueso de la cuestión que es el tráfico de órganos, algo que en Argentina no tiene tanta trascendencia pero que desde la Alameda y en conjunto con el Vaticano hemos involucrado muchas veces a distintos compañeros que nos hablaran del tema y enterado de que Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo el titular de la Academia de Ciencias en el Vaticano, un monseñor que es argentino lo hemos entrevistado en distintas oportunidades aquí en el programa, ha generado repercusión a nivel nacional e internacional, sus entrevistas aquí en la verdad concreta, la verdad que ha tenido siempre la gentileza de darnos a conocer información que quizás después se anticipa a lo que van a salir en los diarios, en las radios y en la tele también, así que esta vez le preguntamos a Marcelo Sánchez Sorondo que nos grabó unas respuestas desde Italia, en este momento se encuentra en misa, por eso grabamos su respuesta pero no queríamos dejar de conocer qué ha pasado en su viaje por China por qué el Vaticano ha decidido que él, como uno de los máximos apóstoles, lo llamo yo lo he determinado así, lo he llamado así, apóstol del Papa Francisco a Marcelo, que se ocupa de las nuevas formas de esclavitud que esto es la trata, el tráfico, el narcotráfico y el tráfico de órganos viaja a China, cuando China todos tenemos desde la Argentina la visión que es un país dedicado justamente al tráfico de órganos, así que en este audio que van a escuchar es un audio muy corto, de 3 minutos y algunos segundos más van a escuchar a Marcelo que explica por qué su viaje a China qué ha visto en China y cómo sigue trabajando el Vaticano con China respecto al tráfico de órganos y va a dar algo muy importante, va a hablar de la relación del Papa con China algo no menor para el escenario mundial, escuchémoslo a Marcelo Sánchez Sorondo El tema de China fue muy importante fuimos allí con el académico Francis del Mónico, médico para continuar con la reunión que hicimos en la academia hace 3 meses con 200 médicos especialistas en trasplantes que son los que conocen el tema del trasplante de órganos no libre es decir, en forma de esclavitud porque el tema de la forma de esclavitud del trasplante es uno de los más complicados se necesita una clínica, necesita un buen médico para poder hacer el trasplante los chinos hasta el 2005 ejecutaban o mejor usaban los órganos de los prisioneros ejecutados con sentencia de muerte ahora no lo hacen más y tienen un programa muy serio de seguir las cosas que dice el Papa sea en el laudato si respecto del clima sea en la nueva forma de esclavitud consideramos que en este momento las relaciones con China desde el punto de vista formal no son las mejores porque no hay un anuncio en China ni hay un embajador de China continental en el Vaticano sin embargo, desde el punto de vista real podemos decir que son buenas porque ellos siguen la laudato si en el tema del clima y siguen también la gran preocupación del Papa que está relacionada con el clima que son las migraciones y dentro de ello el tema de las altísimas nuevas formas de esclavitud en lo que hace al tráfico ellos tienen un programa muy importante que induce a generar donaciones el gran problema cuando no hay órganos porque no hay donaciones es muy difícil evitar que se haga el tráfico ilegal por venta de modo que lo de ellos hacen que los que son beneficiados con los órganos de alguna familia o de alguna persona pueden entrar en contacto con esas familias y con esos beneficiados de modo que eso hace que el que regala órganos o la familia siente de alguna manera que esa vida que se perdió sin embargo renace en la vida de otro que ha sido posibilidad de vivir con el nuevo órgano creo que eso es una cosa muy importante me parece que China, por lo demás en este momento quiere al Papa Francisco y quiere tenerlo allá y quiere recibir directamente del Papa el mensaje de paz como fue otrora con otro jesuita que es modelo de evangelización Mateo Ricci por eso lo esperan al Papa y creo que un día el Papa irá para allá si no lo hace este Papa es difícil que lo haga otro muy interesante lo que dice aquí Marcelo Sánchez Sorondo del avance de China en el control del tráfico de órganos pero también algo mucho más superador que va a hablar del Papa y de su trascendencia mundial y lo que va a quedar de la humanidad si no se destruye antes que es justamente el Papa viajando a China está muy buen vínculo más allá que en lo forman no hay embajador de China en el Vaticano ni del Vaticano en China pero sí muy interesante contar cómo el pueblo chino espera y desea que el Papa llegue a China y que es muy probable que esto suceda así que nos dio un anticipo muy importante y que seguramente va a ser noticia respecto de China y el Vaticano algo que se ata en el contexto del viaje del secretario de Estado Parolin hace pocos días a Rusia también residido por Vladimir Putin así que el escenario mundial con el Papa Francisco va tomando un equilibrio que esperemos va a ser muy bien a la humanidad y hablando del tema de la humanidad no queríamos dejar de consultarle respecto del medio ambiente en qué estado se encuentra el cuidado de la casa común algo que desde el Vaticano con su encíclica Laudato Si el Papa ha marcado la guía a nivel mundial y hoy todos los referentes tantas organizaciones de lucha por el cuidado de la casa común como políticos, como partidos, como sindicatos tienen en Laudato Si el eje que le marca el paso todos los días y el eje estratégico así que vamos a escuchar qué piensa Monseñor Sánchez Sorondo titular de la Academia de Ciencias del Vaticano respecto de la actual situación que nos encontramos en el cuidado de la casa común respecto del tema del ambiente el retroceso de Estados Unidos es muy importante aunque todavía no se concretó en los hechos como que tampoco se concretó en los hechos la adhesión al COP21 no creo que pueda cambiar mucho hasta que el contrato tiene un valor de dos, tres años de manera que el presidente aunque no le guste lo tiene que más o menos seguir naturalmente el hecho de que Estados Unidos haya dicho que se quiere retirar que se va a retirar hace un problema económico porque no va a poner el dinero que tiene que poner para evitar el recalentamiento global utilizando material fósil no va a pagar la deuda tampoco que tendría que pagar por haber estropeado el clima como uno de los países por haber utilizado este material es uno de los más responsables de modo que mientras que Estados Unidos está retirando hay otros países que han hecho frente como Europa particularmente Angela Merkel y eso les ha dado la condición de ser una nueva guía moral del mundo cosa que parece que Estados Unidos no lo quiere ser estamos naturalmente el que nos dirige a todos el PAS Francisco con su encicla de los datos y con sus repetidos llamados a que se siga se siga la indicación del COVID-21 para que se reduzca al menos dos grados para efectivamente hacer que haya dos grados menos de que el recalentamiento global escuchamos a Marcelo Sánchez Sorondo que es titular de la Academia de Ciencias escucharán su tono habla el español fluidamente pero tiene ahí enganchado el italiano vive hace más de 40 años en el Vaticano es monseñor es el canciller de la Academia de Ciencias y nos hablaba algo también muy interesante que habla no solo del medio ambiente sino del escenario mundial y como se están parando los líderes que en definitiva quizás están muy lejos pero determinan la vida nuestra estamos hablando de dos grados Julia nada más dos grados de temperatura me dice dos grados que puede ser dos grados puede determinar que se inunde la ciudad de Buenos Aires por el crecimiento de las aguas del congelamiento de los hielos antárticos y que pase lo mismo en Europa y en otros países y ya islas de distintos lugares del mundo en distintas regiones de los océanos que pasan a desaparecer ¿no? así que y este posicionamiento que cuenta de Angela Merkel la presidenta la primer ministra en Alemania es muy importante Trump rompiendo con el acuerdo de París toma la aposta Angela Merkel y bueno y posiciona a Europa en otro lugar ¿no? así que esto también habla de los nuevos cambios muy rápidos que se están sucediendo a nivel internacional y que bueno desde nuestro humilde programa de nuestra organización de la Alameda de Bien Común nunca dejamos dejar de ver el escenario mundial que es el escenario que muchas veces determina la política local así que así que vamos a ver el escenario